Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Y sí, segundo tema de delitos El tren de la felicidad, que en realidad es una reflexión Así que comencemos con este video No lo voy a frenar, vamos a escucharlo todo corrido Mejor, no sé Sí, es mejor No voy a chorar ¿Cuántos de vosotros os levantáis por obligación cada día, a la misma hora? ¿Vais a estudiar o a trabajar en algo que no os gusta? Y os repetís una y otra vez Es lo que hay, mientras paguen ya vendrán tiempos mejores Pero los años van pasando y nunca llegan Venga, pongámonos en la mejor situación de la vida del sueño Que nos venden desde pequeños Terminamos nuestros estudios con buena nota Y encontramos un trabajo estable de 8 horas Con un sueldo que te permita pagar tu alquilero, tu hipoteca Tener tu perro, tu gato, tu tele gigante Tu coche, tus caprichos, tus cositas con tu pareja Vale ¿Y ahora? ¿Te quedan 50, 60 años en los que, qué? ¿Como mucho podrás aspirar a tener unas semanas de vacaciones al año? ¿Ahorrar para cuando te jubiles y luego no puedas disfrutar ese dinero? ¿Pero por qué eres demasiado viejo para todas aquellas cosas que tenían que llegar y ahora todo te da pereza? Yo no puedo Yo es que no estoy hecho para esta vida que me venden En la que la gran mayoría de personas que conozco están muertas en vida Que lo único que les motiva a levantarse por las mañanas son las facturas que tienen que pagar Luego los padres, con el que que harás cuando seas mayor Deja ya tus tonterías Ya harás lo que quieras cuando puedas pagarte tus propias cosas Tienes que ser una persona de provecho Vale Ahora eres un adulto Has hecho todo lo que se supone que debías hacer para vivir bien Y te reencuentras a un amigo que hace mucho que no ves y te pregunta ¡Ey! ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué es de tu vida? Estoy seguro que le respondes sin pensar Pues nada Estudiando, trabajando Lo de siempre Tanta gente se siente vacía, perdida No sabes qué camino tomar Estás angustiado porque el tiempo pasa Y tienes que decidir si sigues estudiando Qué carrera tendrá más salida Si te pones a trabajar Y en qué para tener el futuro que quieres Pero ¿Cuál es el futuro que quieres? No el que te han metido en la cabeza desde pequeño No, el que tú desearías para ti ¿Sabéis? Una de las preguntas que más me han hecho a lo largo de mi vida es ¿Qué no sabes hacer? Mi respuesta siempre es la misma Lo que todavía no me he propuesto aprender Por una vez trata de ser sincero contigo mismo ¿A qué te dedicarías si pudieras elegir cualquier oficio sin importarte nada más que lo que deseas? ¿Quieres ser mozo de almacén? ¿Cajera de un supermercado dependiente toda tu vida? Seguro que no Probablemente te gustaría ser cantante Escritor Deportista profesional Tener tu estudio de tatuajes Chef de tu propio restaurante No sé Trabajar viajando por el mundo Pero en lugar de eso tienes un montón de ideas y sueños Que no las llevas a cabo por el que dirán Porque tus padres prefieren que hagas otra cosa Te pones excusas y más excusas Diciéndote a ti mismo Me falta dinero Me faltan medios para desarrollar mis ideas Pero en realidad Te pasa lo que le pasa a muchísima gente Lo que tienes es miedo Miedo va a fracasar Dicen que la paciencia es la madre de cualquier ciencia Pero te aseguro que el tiempo corre sin importarle lo paciente que seas Mucha gente se siente a esperar su tren Pero cuando llega no saben reconocer si es el suyo Y se quedan en el andén Mientras ven como se cierran las puertas Dejando una herida abierta El tren jamás pasó de vuelta Hay una estropa de Rubén Darío Que suele recitar mi abuela con Alzheimer Cuando tiene sus momentos de lucidez Que dice Juventud divino tesoro Ya te vas para no volver Cuando quiero llorar no lloro Y a veces lloro sin querer Si tienes un sueño lucha por él ahora No, no esperes a un futuro que ni sabes si existe No sigas los consejos de gente que intenta Darte clases de cómo triunfar en la vida Cuando ellos han fracasado Sino fíjate en lo que hicieron mal Para no cometer sus mismos errores Alguien dijo una vez Solo podrás hacer realidad tus sueños Si cuando llega la hora Sabes estar despierto Tiene sentido, ¿no? Sé por experiencia que Nadar a contracorriente es muy frustrante Que habrá muchísimos momentos Que querrás mandarlo todo a la mierda Pero dime Dime lo que realmente sientes Cuando te hablas en frente del espejo Y le intentas mentir a tu reflejo Poniéndote ese disfraz de otro clon más Con miedo a tomar las decisiones importantes Para tu vida ¿No te has sentido siempre raro? Extraño como si hubieras parado En la estación equivocada? Pues si de verdad Sientes que ese es tu tren No esperes a que se cierren las puertas Si sigues luchando por lo que quieres La alarma que tienes dentro de ti Va a sonar tarde o temprano Si tienes miedo a caminar Pues te fabricas tus alas Aprendes a volar y a decir adiós Porque lo sabes Sabes que lo único que realmente quieres Es ser libre Hasta el día que cierres los ojos Por última vez Busca dentro de ti Solamente tú sabes lo que realmente quieres Tienes que dejar ya de esperar A que ocurra un milagro Porque nadie Nadie Va a venir a tocar a tu puerta Joder Qué bonito me ha quedado todo Qué puedo decir chicos Qué impresionante Wow Literal Necesitaba escuchar esto porque Me pasó Y me está pasando A ver Trabajar para poder Tener dinero Está bien Pero uno realmente Se queda ahí No Se queda en su trabajo Para siempre Y Deja sus sueños a un lado Lo lucha por ellos Es como que A medida que pasa El tiempo Lo vas posponiendo Y Ese sueño queda ahí Toncado La vida es corta Y hay que hacer Realmente Lo que uno ama Lo que uno Lo que a uno Tanto le apasiona No importa Lo que los demás digan Es tu vida Son tus sueños Y Tenés que luchar por ellos No dejen pasar ese tren Porque después Lamentablemente Será tarde Sinceramente Yo había escuchado El tren de la felicidad Había escuchado Una partecita Nada más Pero No todo completo Simplemente uno vive Tanto tiempo Trabajando Y después Cuando quiere cumplir sus sueños Ya Ya no tiene ganas O piensa que Ya es muy tarde Que no lo va a lograr Y Por eso Aprovechen al máximo La vida Para bien Obviamente No para mal Cumplan sus sueños Hagan lo que Siempre quisieron ser Háganlo No No pierdan más tiempo Tema Sensacional Bueno En realidad no Una motivación Sensacional Por parte de delitos Me super Encantó Él ya lo dijo todo Yo no tengo más Nada que decir Nosotros nos volvemos a encontrar Mañana En el último tema De él Pero hasta entonces No dejes de sonreír Y disfrutad la vida Bye No dejes de sonreír